¡Ey! ¿Qué pasa amiguitos? Bienvenido nuevo, os voy a traer esta vez una partida que vamos a jugar con los portugueses contra españoles, esta partida va a ser bastante interesante porque como ya sabéis son dos civilizaciones completamente de pólvora, así que vamos a ver cómo nos va, yo creo que nos va a ir bastante bien seguramente el español no empieza a presionar bastante rápido con el tema de los conquistadores que ni tan mal la verdad así que va a ser una partida muy muy interesante ¡Uh! ¡Qué bien! hemos encontrado aquí las ovejitas, vamos a explorar mira, tenemos aquí la llamita vamos de todo modo preparando la siguiente llama ¡Uh! Interesante, esto está muy bien tío, encontrar prácticamente todas las llamas al principio de la partida, de verdad esto es un chollo simplemente por el tema de exploración vamos a ver, tenemos que poner los seis de rigor en comida una vez que se pongan los seis de rigor en comida vamos a mandar el siguiente a madera seguramente sea la madera esta frontal que hay más que nada porque no veo otra madera la sexta aquí tengo el arbusto bueno, está mal ¿Qué idea tengo? mi idea es intentar pasar a castillos pero bueno, también nos adaptaremos un poco también al al rival a ver lo que hace como ya sabéis es súper importante adaptarnos a lo que va a hacer nuestro rival en cualquier momento de todo modo, mi idea principal es hacer un fast castle esa es la idea principal a ver cómo nos sale porque luego si nos presionan muy fuerte desde el principio lo vamos a tener complicado vamos a tener que ir defendiendo con seguramente caballería bueno así que vamos a ver cómo vamos fundamental en este momento de la partida es poco a poco ir viendo dónde están los jabalí eso es fundamental en este caso vamos a mandar cuatro maderas podría mandar tres perfectamente pero bueno prefiero jugar cuatro vamos a seguir explorando ya hemos quedado todo perfecto ahora el siguiente tendría que ir al jabalí y el próximo a la casa esto como ya sabéis son pasos que siempre se hacen siempre hay así mira la puntuación la tenemos bastante bastante elevada por el tema de de la exploración la exploración da mucha mucha puntuación no significa que vayamos tampoco muchísimo mejor que el rival económicamente que seguramente también si no ha cometido fallos y eso deberíamos de ir por encima vamos a tener un par de casitas el resto como ya sabéis va a poder aquí está el siguiente jabalí perfecto dónde están los ciervos tío hay ciervos no he visto ciervos por el mapa están muy lejos están demasiado lejos tío de todos modos lo suyo ahí colocando los aldeanos de los arbustos el siguiente aldeano debería el jabalí en este caso lo que estoy haciendo es mandar a a un aldeano que estaba comiendo de jabalí antes de que salga porque es que si no iba a tardar demasiado y lo suyo sería que el jabalí llegue justamente cuando se acaba este este jabalí, eso sería lo óptimo dejamos el jabalí aquí, aguantamos un poco antes de que se vaya nos lo cargamos y perfecto vale, vamos bien, vamos bien, vamos bastante bien mira puntuación, 600 y pico, vamos volando lo que me preocupa son los jabalíes los ciervos están demasiado lejos lo más seguro en este caso es que vayamos directamente a por el jabalí vayamos directamente a por los ciervos vamos a meter dos más en madera hasta 22 y luego los tres siguientes van muy a oro vamos a poner un poco al rival a ver lo que está haciendo me gustaría traerme los ciervos me encantaría voy a traerme los ciervos pero si no perdería bastante visión tío así que lo que prefiero es acercarme ver qué es lo que está haciendo y una vez que vea lo que está haciendo ya decidir los tres siguientes van ahí a oro hasta el 25 que es lo que creo que vamos a hacer ah mira, aquí está esto es lo que yo quería ver metes cuartel, ¿verdad? sí, está bien, un cuartel ah, y aquí está el centro urbano perfecto metemos estos tres de rigor en oro para hacer un fast castle vamos a meter el telar y lo siguiente que vamos a meter va a ser feudal está muy cerca tengo al rival demasiado cerca, tío pero demasiado cerca, ¿eh? vamos a intentar coger a los aldeanos que estén menos heridos siempre, ¿vale? esto es algo que tiene que ser casi casi instantáneo tenemos que tener bastante claro picamos a la de feudal aquí vamos a meter directamente el molino más que nada porque nos conviene bastante vamos a meter el molino en esta posición vamos a seguir explorando todo lo que podamos no nos durmamos yo me estaba durmiendo un poquito la Urele ahora lo suyo sería meter herrería y mercado y subir eso sería lo suyo, señores herrería y mercado y subir no voy a meter ni cuarteles nada, 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 nada aquí me está explorando de todo modo debería verlo, ¿vale? si viene por aquí este scout debería caer aquí me llevo una llama le estoy robando llamas y todo, tío eso es algo muy importante aquí ha perdido el scout esto es algo que ha salido bastante, bastante mal lo siguiente que vamos a meter va a ser herrería y mercado como ya he repetido mira, vamos a coger a tres aldeanos vamos a meter la carretilla herrería va a ir por aquí y mercado vaya aquí vamos a meter del tirón vamos a meter la carretilla simplemente la carretilla nos va a ganar él el paso el tema de no, va a sacar bastantes aldeanos él al menos dos o tres de ventaja ¿cuánto tiene aquí? uy, demasiado en arbustos, tío claro, ese español está aprovechando la ventaja del arbusto, ¿no? recorre más rápido la madera tiene demasiadas puestas vale, perfecto vamos a hacer una cosa vamos a meter la casita por aquí vamos bien vamos bastante, bastante bien ahora una vez que se quiera el mercado que es lo que yo quería hacer vamos a vender vale y esto ya vamos para arriba bueno, señores hemos picado el castillo hemos picado el castillo vamos bastante, bastante bien vamos muy bien tenemos re de mercado ahora ya lo siguiente que me gustaría es sobre todo picar un poquito de piedra que nos va a venir bastante bien el tema de que me gustaría hacer la unidad especial que tiene cuidado, amigo que vienen por aquí ah, bueno pero guerrilla tampoco me preocupa mucho la verdad vamos ahora para la parte de arriba vamos a ir moviendo un poco esta parte me la va a presionar todo el rato aquí tengo una piedra que esta piedra la vamos a tener que terminar cogiendo estoy mandando guerrilla no está mal nosotros lo bueno ahora mismo vamos a tener que aguantar toda la presión que me esté demandando el rival vamos a currir un poco seguramente él empieza a rotar y termine yendo para la posición de arriba pero bueno todo lo que me regale me ha venido o sea con un scout prácticamente deberíamos de poder limpiar todo lo que tiene esto cayó fácil vamos a ir a por el siguiente a por el siguiente aldeano esto va por aquí lo limpiamos estoy cogiendo mucha piedra porque te hacen un poco de tiempo perfecto es lo que quería vamos a comprar madera vale ahora lo suyo sería meter un centro urbano en esta posición vamos a dejar a 6 cogiendo madera tranquilamente sin problemas esto lo vamos a limpiar de un plis me sigue mandando tema de obstigadores esto ahora mismo no hace nada pero nada de daño necesitamos madera bastante madera vamos a seguir manteniendo los tres en oro vamos a seguir limpiando las unidades por aquí tranquilo momentáneamente me voy a quedar sin recursos es más me está cogiendo un poco de ventaja por el tema de 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 la tropa que están haciendo ¿no? mira tengo el escabulo vamos a aprovechar vamos a intentar aquí presionar un poquito perfecto ya una vez que tengamos esto a granjear como unos locos necesitamos comida aquí no me van a dejar nunca pero nunca aquí va a ir otro otro centro urbano seguramente en esta posición más que nada porque no tengo recursos suficientes no tengo como se puede decir protegido ese oro ¿vale? el escabulo no me gustaría perderlo vamos a mandar un par de ellos más comida lo siguiente va a ser un castillo de todos modos aún así tal y como vamos vamos bastante bastante bien hemos pasado bastante antes que nuestro rival lo que vamos a hacer es aprovechar a comprar un poco de madera aquí lo que vamos a hacer ahora es meter el siguiente centro urbano que nos va a venir fantástico y vamos al ras vamos con los recursos al ras señores pero al ras al ras vamos a tener de todos modos cuidado con el tema de la población meter una casa por aquí para no quedarnos encasados y ya vamos volando señores vamos volando lo siguiente va a ser castillo a ver si me llega tramo ya os digo me estoy quedando un poquito corto de comida pero normal esto lo mandamos aquí vamos a repartir un poco ya vamos bien aunque la puntuación diga que vamos igual pero ya la puntuación ya sobre todo económicamente vamos muy arriba lo siguiente que vamos a meter va a ser un castillo se lo podemos meter perfectamente en esta posición elevada me gusta bastante esta posición la verdad y ya sobre todo lo que vamos a hacer es intentar no dejar de producir tío aldeanos eso es la clave poco a poco vamos a llegar un momento de la partida que no vamos a parar de producir tenemos estamos produciendo a 13 en tu urbano el rival está produciendo a 1 ya que español está en frudal imagínate la cantidad de aldeanos que llevaremos ya si ha hecho un poquito de daño pero poco tampoco es que haya hecho un daño a mi mal está llegando ahora mismo a castillos y nosotros si te das cuenta ya hemos llegado a castillos hemos metido nuestro primer castillo y vamos de camino en meter el segundo castillo así que tú imagínate la diferencia de mutación que vamos a sacar al rival aquí él se cree que está haciendo daño madera y oro cañón de salva esto es lo que me hace muy falta mucho madera y oro bueno vamos a hacer una cosa vamos a mandar algunos maderos por aquí por arriba cuánto necesitamos de oro 56 de oro es decir necesitamos al menos al menos unos 11 en oro más o menos para llevar un un ritmo constante ¿no? de aldeanos ¿no? de producción él me hace una cosa ¿cuánto pega? de 16 es muchísimo está sacando jinete interesante pronto vamos a tener que meter el cuartel pronto vamos a tener que meter el cuartel vamos a meter de todos modos un poquito de daño de ataque de los centros urbanos más que nada porque me va a venir de cabeza vale ahora esto es fundamental aquí vamos a meter otro castillo defensivo completamente ahora mismo esto me entra a mí y me jejea literalmente este castillo va a subir es fundamental ahora mismo de verdad es fundamental una vez que sube este castillo ya ha subido el castillo vaya ya lo tenemos demasiado cubierto el mapa es más tampoco tenemos tantos cañones de salvas la verdad pero deberíamos de poder correcto reventar aquí al rival tío mira como pega mira como caen tío esto es brutal de verdad bueno ya con esto le vamos a meter lo siguiente que vamos a meter va a ser el fletching como solo consume madera y oro imagínate lo que pega y encima también al ser el taller de maquinaria de asedio los puedes recuperar los puedes reparar que eso es otra pasada que vais a ver ahora que poco a poco voy a ir recuperando a reparando todo mi toda toda la el taller de maquinaria y no va a caer entonces es la hostia mira vamos a coger esta pie este oro mira este oro la verdad que ahora mismo a mi no me interesa cogerlo me interesa coger el frontal que al final es el más expuesto y aquí lo que vamos a hacer es reparar la unidad la producción de aldeano como veis va constante todo el rato no paramos de construir esa es la clave esa es la idea aquí metemos otro otro molinito vamos a meter los recursos y lo bueno de este minuto de partida señores es que podemos estar produciendo primero a tres centros urbanos vamos produciendo muchísimos recursos tres centros urbanos y luego aparte tenemos un montón de unidades vamos a reparar aquí esta unidad vamos a seguir metiendo vamos a meter un par de casas simplemente estoy metiendo casas por aquí para ver si se acerca el rival no por otra cosa metemos las últimas mejoras y vamos para adelante vamos a seguir bueno ahora lo suyo sería meter un poco de cuarteles no sé qué lo típico ¿no? vamos a seguir cogiendo recursos seguimos mandando ahora madera en cualquier momento señores podemos cambiar ¿vale? y presionar con lo que sea vamos a hacer una cosa vamos a andar aquí ¿qué hay aquí tío? ¿esto es lo que hay? otro castillo es un castillo que se llama castillo de desesperado tío vamos a meter de todo modo vale este castillo ha subido nos retintamos un poquito para atrás el problema que tengo es la movilidad que es que no tiene movilidad ninguna no sé si estoy dando cuenta y el tío corre y y no lo cojo en la vida de todos modos con mucha movilidad ah mira ya ha empezado aquí el rollo de los conquistadores esto es lo que yo quería ver lo siguiente que vamos a hacer es meter otro castillo muy frontal seguramente sea en esta posición de aquí es más lo voy a mandar ya literalmente porque es que tengo demasiado aldeano vamos a meter un castillo en esta posición vamos a aguantar esta posición y la batalla si el enemigo no lo no lo lo soluciona no lo quiere evitar la batalla se va a hacer aquí en este punto de la partida vamos a aguantar posición vamos a mantener terreno ya lo suyo sería poco a poco ir cerrando un poco el mapa mantenemos aquí ahora mismo no debería de tener prácticamente nada vamos a meter un par de establo por si acaso simplemente cuidado vamos echando para atrás es que tengo tanto aldeano que es que no puedo controlar todos esto va a caer esto es una realidad bueno es que tengo demasiado vamos a caer los establos seguimos con las casitas la economía es fundamental necesito mucha economía tengo 100 aldeanos tengo 100 aldeanos eso es muy poco para lo que estoy jugando tengo demasiado aquí ya lo que podemos hacer es aquí ya es que se puede hacer muchas cosas chico vamos a meter un taller de maquinaria también lo suyo sería coger el oro trasero lo que hay por aquí vamos a meter un taller de maquinaria vamos a meter un par de petardos y es que vais a ver la que se va a liar aquí en un momento nada más que tenga los 200 de oro los 200 de madera vamos a meter el taller de maquinaria lo metemos esto debería de caer mira como pega tío mira como pega hasta los arietes los revientan es que es una locura como pegan los cañones tío y aquí lo que vamos a hacer es nuestras amigas catapultitas que van a presionar que flipas que lo vais a ver ahora vamos a reparar aquí los cañones de salvas ya vamos a aguantar hay que aguantar un poquito más vamos a aguantar un poquito más esto lo mandamos para el hotel para coger madera tengo demasiados aldeanos al frente la catapulta que saqué antes no sé dónde está tío no sé si la de la habéis visto que timo ¿no? esto vamos a destruirlo esto se cree que me va a caer a mí el castillo esto yo creo que sí yo te voy soñando este castillo amigo no va a caer jamás este castigo este castillo amigo no va a caer en la vida o no debería de caer de todos modos voy a meter otro castillo más frontal seguramente estoy regalando muchas tropas demasiado un castillo más seguramente vaya en esta posición lo meta ahora o directamente lo que podemos hacer es meterlo por aquí y empezar a hacerle y empezar a hacerle una pequeña pinza se puede meter aquí perfectamente lo que no entiendo es porque no se terminó de subir el establo de aquí esto tiene que subir vamos a hacer una cosa para quitarnos de líos bueno es que tengo demasiado y lo bueno de esto es que vamos a imperial uh señores se está liando se lió se lió se va a liar pardísima ahora ya vais a ver aquí como pegan los tíos estos en imperial de verdad esto es ya vamos que venga Dios y lo vea y ya aquí realmente lo que me haría falta sería un pelín de caballería quizás vamos a cerrar poco a poco los huecos tengo demasiado hueco demasiado vamos a cerrar estos huecos de aquí para que no nos haga más el lío cuidado cerramos esto con piedra vamos a mandar más que salva por aquí y aquí arriba que es lo que yo quería hacer desde el principio vamos a meter una pequeña base detrás lo siguiente que se va a venir va a ser una barbaridad de 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 caballeros increíbles aquí vamos a aguantar la posición no tenemos demasiado rodeados está sacando aquí un stand hasta que ha sido voy a subir ya que tenemos demasiadas tropas vamos a empezar a movernos ya amigo le da demasiados chances tenemos demasiada puntuación vamos a presionar ya venga debería subir esto debe subir creo que nos ha buscado tengo demasiada presión esto lo reventamos esto lo vamos a reventar también vamos a mejorar esto metemos el fletching como ya sabéis lo siguiente que voy a meter va a ser full de caballería esto terminó subiendo metemos un par de tablo por aquí este castillo está dando demasiado por saco mira tú cómo está aguantando guau pero es que ya tengo cañón de salvador la leva se va a crear mira toda la gente que tengo parada que locura esto debe caer este castillo no debería de caer no debería cuidado cuidado vamos a ponernos en esta posición aguantamos atrás seguramente el tablo tenga que suprimir para yo coger un poco más de movilidad y esto va a caer vamos a meter las mejoras vamos a meter establos vamos a coger madera por aquí y a los siguientes señores vamos a empezar a reder un poco con caballería ligera de todos modos veo que tengo demasiados aldeanos esto es muy herido este castillo no debería de caer señores no debería este castillo va a caer la caballería empecé a presionar perfecto estamos haciendo el trabajo estamos haciendo el trabajo sucio vamos a distribuir los aldeanos tenemos muchísimo mapascohío eso es algo que nos favorece bastante este oro también lo vamos a coger ahora vamos a seguir apiñando tropas tenemos que apiñar mucho no tenemos caballeros solo tenemos hasta hasta caballería ligera lo tengo aquí demasiado esto seguimos para adelante seguimos presionando aquí las catapultas la verdad que están haciendo un trabajo que no vea muy buena por aquí la caballería seguimos presionando vamos a meterle aquí esto para caer el centro urbano vamos a coger este oro esta casa vamos a tirarla ni tan mal muy cuidado aquí me hacen el lío el problema que tiene él es que tengo ya demasiada caballería claro y es que tenemos ya el 200% de población tenemos 60 cogiendo oro eso como va a ser se nos ha ido un poco la pinza yo creo que si 60 cogiendo oro que locura es que tengo todo el mapa estoy controlando el mismo otro mapa vamos a mandar unos cuantos más por aquí mira como cae el edificio mira como cae esto es que tengo 140 aldeanos tío tengo demasiado aldeanos este castillo este castillo va a caer no debería de caer uy a lo justo no ha caído de mi lado vamos a mandar un poco de caballería por esta posición que mira como cae en edificio como cae esto edificio tío mira atento esto es épico Miru tiene 1600 de vida vale 1100 le ha quitado casi 500 de daño de un golpe y eran 41 esto es una locura muy buena partida aquí yo estoy una partidaza tío hemos controlado bien en principio la partida yo creo que la clave fue aguantar el tema de los tiradores la presión que tuvimos aquí crecimos económicamente y justamente cuando él llegó a castillo nosotros ya teníamos un castillo y ya estábamos creando tropas esta unidad es muy fuerte contra prácticamente contra todo realmente y le hemos sabido presionar muy muy bien tío hemos jugado muy bien con un portugueses así que nada amigos si te ha gustado el contenido suscríbete y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima